Muy bueno. Él es el doctor de la familia. Él es el doctor de la Universidad de Nuevo León. Y, no, ya tiene mi nombre. Es que, hay que comer sano. Sano, rico, nutritivo y cuaresmeño. Sano, rico, nutritivo y cuaresmeño. Y barato. Y barato porque las recetas que nos traen los sociados son sato, rico, nutritivo, cuaresmeño y económico. En mil casos, porque si me da bien un poquito. ¿No? Bueno, es que viene sin comer, pues es que va a ser gastronado, ¿verdad? ¿Quieres lo traigo para el día de hoy? Bueno, vamos a preparar, es jicama, traemos zanahoria, traemos sostenas, traemos cipipanelas, y traemos tortillas de harina. ¡Uy, que ya! 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 ¡Se acabó la dieta! ¡Uy, que ya! ¡Uy, que ya! ¡Uy, que ya! ¡Uy, que ya! ¡Se acabó la dieta! ¡No, no, no! ¡Ah, pero son integrantes! ¡Son integrantes! ¡Ajá! 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 ¡Muy bien! ¡A ver! Entonces, bueno, este platillo, lo podemos preparar, lo podemos consumir ya en el tiempo de comida. Principalmente, en el tiempo de cena serían, este... En el tiempo de comida serían estos tres saquitos, y en el tiempo de cena serían máximo dos. Y en el tiempo de frío, ¿cómo es? En el tiempo de frío, mejor, este... ¡Incana de lo padre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a prepararnos! ¡A ver! Este platillo, pues, contiene todos los dulces de alimentos para presentar platillos. ¡Qué rico! Tenemos la zanahoria, tenemos lo que son las acelgas, el queso panela, y este queso, ¿pueso? Y las trajo costadas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le ponemos cícama? ¿Le podemos poner cícama? ¿Le podemos poner cícama? Ahí se está viendo la cámara. ¡Ahí se está viendo la cámara! ¡Esto es muy bueno! Es que esto es muy el estilo vegetariano. ¡Ah! O sea, nos está diciendo que somos unos favoritos. ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Luego la acelga! ¿Para qué es el acelga? Yo le he mencionado mucho. La acelga. ¿Para qué es el bueno? La acelga. La acelga, que sí. Bueno, las acelgas contienen hierro, son muy parecidas a las espinacas. ¿Verdad? Entonces, tienen un gran contenido de hierro, ¿verdad? Aparte, todas las verduras que contienen, que son de color verde o oscuro, son las que contienen las vitaminas. Por ejemplo, este también es el... ¡Ese es tacón como de chilea! A ver, déjame. Yo lo muestro. ¿Taco de chilea? ¿Eh? ¡Ay, lo tengo! ¡Oh, qué duro! Pero la forma de agarrar el taco también es muy diferente. Entonces nadie lo agarramos y le damos a todos estos muchachos de estos chiquitos. A ver, o sea... ¡Sí, chilea! ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo mejor? ¡Ah! ¡No! ¡Una pinca de limón! ¡Uy! ¡Este limón está como yo! ¡¿Cómo?! ¡Y el sespo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Entonces... Pero ese... Ese taco, algo como dos, ¿sí? ¡Claro, wey! Son muy llenados, wey! Está, está. ¡Que la muerda, que la muerda! a ver, a ver a ver ¿Qué fue? es que no habia desayunado no, a ver entonces este, este, tiene los cereales tiene los cereales con la tortilla de harina integral contiene las verduras y con tres colores diferentes contiene el verde el blanco y el naranja y contiene la proteína animal en este caso, con el queso ¿verdad? entonces es un platillo muy completo de acuerdo al plato del bien comer ¿verdad? que ya lo habíamos solicitado de una vez entonces, en este platillo es un plato del bien comer tres tacos del queso en la noche máximo podemos comer dos o sea, podemos acompañarlo con una aguita de limón con agua de jamaica, ¿verdad? para poder complementar el platillo o con agua de jamaica ¿por qué? jajajaja ya sabrosan ya sabrosan estos tachos los tachos de quesca y quesca que es rico estamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al estudio porque ya está lista sin saber de qué lado del estudio! ¡Vámonos para allá!